Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y hoy os traigo un nuevo vídeo de GT Online, en este caso de una carrera aérea con jets en el circuito conocido como Centro-Centro y que como su propio nombre indica transcurre por pleno centro de la ciudad, entre los edificios más altos de la misma. Y bueno chicos, en primer lugar vais a poder ver con vuestros propios ojos el pedazo de tortón que me pego con mis amigos, con los 3 amigos que estoy jugando en esta partida, recordemos somos 4, la cerramos para que no se metieran guiris y que no nos fastidiaran porque este tipo de carreras con guiris suelen ser mortales, habéis visto que con amigos ya son mortales, imaginaos con guiris en lo que se pueden convertir. Bien, tengo que deciros también que tengo varias partidas grabadas, distintos modos de juego o distintas carreras, de acuerdo, y que os las voy a traer a lo largo de esta semana, de acuerdo, el online cada vez va mejor pero ha surgido un nuevo problema, cual es este problema, la pérdida de propiedades y de personajes. Con el tema de propiedades me refiero a que a lo mejor te compras un piso o una casa o un coche y lo pierdes, yo mismo el segundo día que salí en online me compré un piso y al día siguiente cuando iba a hacer un vídeo para enseñároslo, todo emocionado por mi parte, vi que no había piso y dije, what the fuck man, donde está mi piso cabrones, me lo habéis robado, me lo habéis embargado, no, desapareció por arte de magia, cual si David Copperfield lo hubiera hecho desaparecer, pues lo mismo. De momento el personaje lo conservo, no pasa lo mismo a ciertos amigos míos que han perdido todo, es decir, se han ido a conectar y no había personaje, no había dinero, no había pisos, no había nada. Según dice Rockstar, lo están intentando solucionar y que van a intentar devolver los personajes y las propiedades a todas aquellas personas que las hayan perdido. Yo personalmente tengo serias dudas de que puedan hacerlo, pero bueno, esperemos que me equivoque y que puedan devolverlo porque es una gran putada perder un personaje, en el caso de mí o en el caso de amigos, personas que han estado jugando 30 o 40 horas al modo online y perder dichos personajes, pues es una tremenda putada. Y bueno chicos, aquí estamos llegando a meta y como veis adelante en el último momento a mi compañero y gano la primera posición y me hago con la victoria, ¡sí señor! Espero que os haya gustado este pequeño vídeo, muy muy cortito, próximamente, mañana o pasado os voy a traer nuevos vídeos. Si os ha gustado el vídeo por favor recordad puntuarlo con mi gusta y para cualquier pregunta, duda o sugerencia no dudéis en dejar vuestro mensaje. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!